¿Cómo que se llama? Agudín en la TV Bueno, lo que os decía lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que es un deporte súper fácil de aprender, como os he dicho antes muy rápido, muy intuitivo y lo divertido, lo bonito que tiene es que cualquier persona, literalmente en menos de seis meses puede estar a un nivel profesional esto ha conseguido que el deporte sea tan inclusivo y tan accesible que se han hecho diferentes ramas, una de ellas es la rama de accesibilidad para discapacitados tenemos unas tablas especiales en las que una persona con silla de ruedas puede acceder a hacer el deporte exactamente igual y exactamente igual de divertido que una persona con total movilidad lo cual ya hace que esto sea muy interesante y esto fue precisamente lo que atrapó a la Federación Internacional de Wakeboard para poder impulsar este deporte de manera internacional la accesibilidad y la velocidad en el aprendizaje esto ha hecho que cuando en los campeonatos internacionales se ha adquirido un nivel de popularidad tal que en un campeonato hace mes y medio estuvimos en el Laos en Alemania en Lagenfeld se juntaron más de 150 redes internacionales con 75 medios de prensa internacionales acreditados la exposición es brutal y las redes sociales lo ha hecho sumamente exponencial así que sí, para los siguientes Juegos Olímpicos ya somos candidato a participar dentro de la estructura de Juegos Olímpicos estamos rezando para que el COI nos apruebe lo antes posible y poder ponernos la bandera del Comité Olímpico Internacional estamos en ese proceso ya se presentó la candidatura la Federación Internacional hizo un trabajo brutal y a lo largo de los próximos meses esperemos que nos lo aprueben os podéis imaginar la repercusión internacional que esto tendrá para todos los cables de Wake que hay en el mundo y sí que quiero hacer un inciso está súper bien que sea un deporte internacional que nos vaya a dar una relevancia mayor pero insisto de los 450 cables que hay en el mundo de tamaño completo como el que nosotros tenemos aproximadamente 10 o 12 están equipados y adecuados para que una persona como yo súper torpe y que no tenga ningún conocimiento más que de nadar pueda hacer un recorrido muy fácil y me pongo a mí como propio ejemplo mi primer contacto con este deporte en la segunda vuelta me disloqué el hombro porque las instalaciones estaban preparadas para un nivel súper elitista muy, muy, muy pro mi obsesión cuando nosotros llegamos a este parque fue hacer el cable lo más dócil posible para que mi niña con 5 añitos disfrute al máximo y yo con 35 y un yonki de este deporte y un enamorado pueda disfrutar al máximo esa ha sido nuestra obsesión durante todo este tiempo hacer el deporte internacional para que la Federación diga espectacular y para que nosotros con nuestros carajitos podamos venir y divertirnos también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!